El caso del compañero periodista Gregorio Jiménez de la Cruz ha diseñado en un desplego de 2014 en el estado de Veracruz. En esta ocasión nos acompaña la señora Carmela, que es la esposa del compañero Gregorio Jiménez de la Cruz, y también está Martina Mómez, de la reportera de Sin Fronteras, y la compañera Daniela de Periodistas de Arquí. Esta conferencia de prensa tiene la finalidad de hacer un balance sobre las condiciones que está viviendo el género periodístico en el estado de Veracruz. Entonces, tenemos estadísticas de que durante los últimos 10 años ya son 16 periodistas asesinados y asesinadas en el estado de Veracruz, lo que convierte a esta entidad en una de las más peligrosas para ejercer el periodismo en México. Como lo han reconocido, diversas organizaciones nacionales e internacionales, luego de realizar esta revisión, ese diagnóstico en aquella entidad. Nos preguntamos cuáles son las causas por las cuales el periodismo está siendo hostigado, está siendo acosado en Veracruz, y pueden ser muchas las razones que llevan a que los compañeros realmente estén viviendo una severa crisis por sus derechos humanos. También tomamos en cuenta la falta de voluntad política del gobierno del estado y del gobierno federal para poder, en realidad, investigar las diversas reacciones que están sufriendo las y los periodistas en el estado de Veracruz. Los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el grupo de trabajo de personas desaparecidas de la ONU ya han tomado cartas en el asunto. Y, por ejemplo, en el mes de enero pasado, el 26 de enero, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió ideas cautelares, como en el caso del compañero Moisés Sánchez Cerezo. También hay otro caso de hostigamiento y acoso por parte de agentes del estado, que es el periódico Alto de Córdoba, que dirige Israel Ruiz, que se encuentra aquí con nosotros. Y también hay otra serie de agresiones que se han venido realizando durante el mes de enero y tercero del 2015. Ya tenemos un número de aproximadamente 10 agresiones y agravios que han sufrido las compañeras y compañeros periodistas del estado de Veracruz. Bueno, en esta ocasión también está la señora Carmela, quien nos va a comentar qué es lo que está pasando con el caso de Gregorio y en particular qué está pasando con la seguridad de ella y de sus hijos en este momento. Buenos días. Buenos días. Me he esperado agradecerles por esta actividad. Y pues sí, como me ha dicho, es algo muy duro. en mi caso ya tiene un año y pues realmente me pasó todo esto pues estuvimos fuera un tiempo fuera de mi casa regresamos, volvimos a regresar pero hasta ahorita ya de lo que sucedió yo no veo claro no veo claro acerca de las investigaciones ¿por qué? porque yo más que nada quiero saber quiero que realmente se haga justicia de lo que pasó que no se quede así como dijo la propiedad que ya bajó por el hecho entre vecinos cuando día a día de todos los hechos que pasaban en Allende él cubría, cubría de todas esas personas que eran una banda entonces pues no es posible a mí no me queda muy claro entonces han pasado cosas en todo un año incluso incidentes ¿por qué? porque el gobernador en su momento dijo que nos iba a apoyar cosas que hasta ahorita tenemos un año no lo no he visto ese apoyo que dijo mis hijos no tienen hasta ahorita becas no cuentan este en el conmigo el más pequeño de los dos varones sufrió una depresión tremenda que fue este o sea fue muy dura para él para todos nosotros entonces debido a eso nosotros decidimos regresar a la zona porque pues estábamos lejos pudiera yo decirlo así de esta manera aislados en realidad no sé que o sea que pretenden o que es si es por parte del gobernador no lo sé pero es que de alguna manera como que quisieron tenerlos lejos cuando pasó todo esto hubo muchas cosas muchas cosas en las que a mí me decían oye sabes que si tú hubieras estado en el momento si tú nos hubieras dado algunos datos o algo y hubieran encontrado yo sé que sí yo sé que sí el error no sé si fue mío fue de nosotros de habernos ido realmente no lo sé en ese momento yo me bloqueé o sea no haya que hacer pero yo sigo y digo lo mismo si a mi esposo le hubieran buscado ese día que no lo buscaba en el mismo día fueron 40 minutos más tarde él lo hubieran encontrado con vida se dijo muchas cosas después de que pues de que sí lo buscaba pero bueno o sea hasta un día después porque en ese día hubieron compañeros que anduvieron en la parte de Nachitán cerca de ahí ellos anduvieron ahora sí que buscando y era mentira de que había puesto rateres no había ningún rater de Villallende a Las Chuapas está lejos es retirado no está tan cerquita cuando al momento llegó una sola patrulla y yo lo dije y lo sigo diciendo no es posible no es posible que estando tan cerquita de donde yo vivo haya un este pues hay hay un lugar que es la agencia municipal de Villallende a un lado está la policía los navales que no hayan llegado al momento se habló y mis vecinos y todos hablamos a la policía 40 minutos más tarde llega llega una sola patrulla con tres elementos cosa que ellos dicen bueno ahorita regresamos vamos a buscar eso mi vecino les dijo les contestó mi vecino como es posible que venga una sola patrulla si le estamos diciendo que se llevaron a mi vecino que vieron los secuestraron con pistolas de manos como se van y si vean a ellos así que quieren dice que regresen y los maten no sabíamos que estaba pasando en realidad ellos se quedaron ahí llamaron otra patrulla pero ya para eso ya era como las nueve de la mañana cuando llegó la licenciada Benita si ella si llegó cuando ella llega ya este llamó a los de la AVI fueron los que empezaron a hacer preguntas y todo pero ya para eso ¿cuánto tiempo había pasado? de eso pasó hasta el día fue el día este miércoles no estoy muy segura si fue el jueves o el día viernes creo que el día jueves que llegó la gente al gobernador porque realmente no lo apunté este pero ya para eso ¿cuánto tiempo pasó? tengo entendido que mi marido lo asesinaron ese mismo día no mucho entonces si eventualmente lo hubieran buscado si la misma autoridad o sea lo hubiera buscado lo hubieran añadido comida ya después ya para qué lo buscaron ahora mi pregunta es o sea quedaron muchos muchos vacíos ahí en su paso de porque realmente hasta ahorita yo no sé qué pasó estas personas están encerradas así pero no tienen un amparo amparo que estamos esperando la resolución yo no sé cómo venga o sea realmente no lo sé entonces mi inquietud es esa cuando nosotros nos regresamos a nuestra casa pues han pasado cosas que yo se las he comentado incluso a la comisión o a la comisión estatal y no no he obtenido la respuesta necesaria con respecto a la ley de seguridad han habido también varias cosas que que pues no no están bien yo también así reportado me han dicho te vamos a dar respuesta vamos a hablar a la SCP hasta ahorita no ha habido nada entonces por eso vine aquí a solicitar las medidas de protección para mi familia que más que nada para para el reforzamiento de la seguridad y este ¿por qué? porque la investigación sigue y yo lo que he pedido es que realmente se haga justicia que realmente si hay gente si hay más gente que tiene que ver con lo de la mayoría yo quiero que pague pero que realmente se haga justicia que no se quede con otros casos miren cuántas cosas han pasado de lo de mi marido entonces pues al menos yo yo no me siento a gusto o sea no me siento en paz tengo el temor por mi familia por eso yo le pido que realmente hagan justicia a un dueño de lo que pasó no está contando que no se está no se está costando demasiado y el hecho de pensar de saber que ellos puedan salir libres o sea no es posible realmente que no haya justicia yo les pido es que realmente se sigan apoyando como lo hicieron cuando pasó lo de mi marido y les agradezco muchísimo lo que han hecho para nosotros pero realmente yo no he obtenido lo que en su momento se hizo hasta ahorita como le digo mis hijos no tienen becas no tengan con becas yo tengo que cubrir ciertos lazos que que al final de cuenta pues debería de ser parte de 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 dieron la seguridad pero hasta ahorita pues realmente no no lo han hecho y este y varias cosas que yo he sufrido este incluso este discriminación ya tres cuatro ocasiones ahí en Villa Allende incluso también lo he comunicado a la a la comisión y hasta ahorita no he tenido los pasos simplemente yo no sé qué es lo que pasa no sé si o no o no o no me explico bien o realmente no entiendo qué es lo que está pasando porque hasta ahorita les digo no no he visto nada no he visto los avances ni cómo va todo siempre siempre se sigue investigando pero no he visto más allá no sé cómo venga bueno la resolución sé que está a punto de que llegue pero hasta ahorita no entonces yo sí quiero más que nada pedir para que fiquen todo cómo hago el caso pero a detalle lo que pasa cuando no se ha hecho un poco continuando con el motivo por estar con él aquí en México ya llegó el día de ayer precisamente a raíz de todos estos incidentes de inseguridad hemos registrado en contra de ella y su familia que han sido un total de tres incidentes de inseguridad el caso más reciente fue el 23 de enero que ella nos comunicó los hechos que ocurrieron cerca de su domicilio donde unas personas aparentemente pues trataron de intimidarla afortunadamente bueno ella pues logró salir pero y lo comunicó directamente a la profesión de protección a periodistas en la cruz pero después pasaron varios días y tampoco recibieron más respuestas ella cuenta ahora con dos escoltas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz pero son unos escoltas que no no cuentan con un vehículo pero en las condiciones que están ella es un lugar donde es muy difícil trasladarse fácilmente en caso de una emergencia las condiciones en las que estamos sus puertas también son muy precarias lo que ella nos comunicaba es que pues los mandan y se desentienden totalmente de ellos les llevan por derecho a aprender es que una situación bastante complicada que ella la verdad es que ella Carmela es una mujer que cuando tiene cuatro hijos menores bueno ya pero ella ha dado una batalla sola todo este año todos esos reflectores todo ese impacto mediático que se provocó en el primer momento el caso de Goyo como toda noticia dejó de ser noticia lo cual es muy lamentable siempre debería ser noticia y por eso es que estamos aquí porque creemos que la sociedad tiene que saber qué ha pasado con el caso de Goyo como igual tiene que saber qué ha pasado con el caso de Moisés entonces no queremos más casos como el de Goyo pero eso implica una lucha cotidiana junto con ellos con sus familias y también una constante insistencia hacia las instituciones en ese sentido ayer estuvimos en varias reuniones estuvimos con la Fiscalía Especializada en la Tensión contra la Libertad y la Existencia con la maestra Laura Borgolla en realidad lo que ella nos informó es que hay hay algunos avances en las investigaciones hemos visto que se han hecho algunas diligencias están ellos en lugar que nosotros en espera de la resolución de este amparo que hay que decir que este amparo pues es un amparo que de alguna manera está en revisión ahora pero que ese amparo cuestionan de fondo uno de los de las grandes interrogantes de la misión de observación en ese entonces hicimos eran precisamente las interrogantes de cómo fue que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz dio con estas seis personas que ahora están detenidas ese hueco sigue ahí esa pregunta no ha sido contestada por la Procuraduría del Estado entonces esas son algunas de las cuestiones que se tendrían que subsanar y que obviamente pues es una de las cuestiones de fondo de este amparo que esperamos y que realmente pedimos que el tribunal donde se encuentre este este amparo pues lo pueda resolver lo más pronto posible para que de alguna manera también le dé certeza a la familia la medida que ese amparo no se resuelva la familia sigue en la incertidumbre y sigue también escuchando rumores constantes en Guatzacoalco de que estas personas pueden salir sería gravísimo sería lamentable sería un mensaje para la inmunidad que hay en torno a las agresiones anteriores que este amparo se pudiese resolver a favor de estas seis personas pero además hay que recordar que en este caso no solo están implicadas seis personas hay por lo menos dos o tres personas más implicadas que siguen prófugos entre ellos el autor intelectual que la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz haya dicho que el autor intelectual era la señora Teresa eso para nosotros no es una certeza o sea para nosotros el autor intelectual realmente en el caso de Goyo sigue libre o también siguen libres por lo menos dos si es que no más personas implicadas en su secuestro y en su domicilio entonces nuestra decisión concreta en el caso de la pistería es una que haga un seguimiento un monitoreo permanente del momento en que se resuelva este amparo y que se le informe a la familia y que se le notifique desde esa resolución y también que se consigne lo más pronto posible en este en este caso de Goyo ¿por qué? porque a pesar de que la fiscalía la FEAL le tienen una investigación abierta bueno es un año y no hemos visto que se llegue a una consignación entonces nos parece importante que la fiscalía pueda hacer una consignación lo más pronto posible y evitar precisamente que con este amparo las personas pudiesen salir no es como un llamado de alerta que hacemos en ese sentido el tercer punto que tocamos es que tuvimos también una reunión con la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el programa de agravios a periodistas y precisamente lo que planteamos es que nos preocupa la cuestión de inseguridad y los incidentes de riesgo que ya ha enfrentado la señora también por lo tanto le pedimos le pedimos a la señora H primero que también haga un monitoreo permanente de este de este amparo de las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía y que obviamente tenga una actitud mucho más productiva que en relación al caso de Gregorio Jiménez con relación a las investigaciones que se llevan a cabo porque la CNDH tiene abierta una queja en ese sentido nos parece que el trabajo de la CNDH debe ser muchísimo más contundente y debe ser de un mayor seguimiento de una mayor comunicación con los familiares la CNDH abre las quejas las deja ahí por tiempo si un día la familia tiene la oportunidad como ahora la señora también la debe venir bueno ya nos enteramos que de la CNDH la CNDH la CNDH